Aunque es muy joven, el currículum de Amarna Miller es interminable. Licenciada en Bellas Artes, fue modelo y también una famosa actriz de películas porno. Ahora es activista a favor de los derechos de la mujer y conocida por su trabajo de divulgación sobre feminismo, inteligencia emocional y estilos de vida alternativos. Acaba de publicar su primer ensayo, Vírgenes, esposas, amantes y putas. A ver, la verdad es que yo llevo escribiendo desde hace muchísimo tiempo. Empecé a colaborar con medios, creo que en el año 2012 o 2013. Lo que pasa es que nunca me había enfrentado a hacer un libro entero, ¿no? Al final, en extensión, esta es la primera vez que me enfrento realmente, además, ensayo. Ensayo que es como para pegarse un tiro con el tema de la investigación. Este libro surge con la idea de poder sacar ahí fuera aquellas cosas que ojalá a mí me hubiese contado alguien antes. Así que de alguna forma es una compilación de todos estos relatos, de todos estos aprendizajes. Contados de una forma, espero, amena, para que el lector o la lectora puedan empatizar y puedan decir. No solamente entiendo esto desde la perspectiva académica, desde la perspectiva feminista teórica, sino que también empatizo. Yo me llamo cuña, yo soy la reina, ¿por dónde voy? No hay una cadera que se esté quieta, ¿dónde yo estoy? Vírgenes, esposas, amantes y putas es un ensayo en el cual intento resolver la gran pregunta, ¿no? ¿Qué significa ser mujer en la sociedad actual? El título es una forma de reivindicar. Al fin y al cabo, la identidad de las mujeres ha sido constreñida y limitada por cánones ajenos a lo largo de los siglos, ¿no? Hemos sido las amantes pasionales, las esposas diligentes, las vírgenes que se sentían avergonzadas de su prudencia. Así que es una forma de decir que somos todas esas etiquetas y mucho más. Y sobre todo, que tenemos que construirnos en base a lo que nosotras pensamos, a lo que nosotras sentimos, a nuestras necesidades. Que la identidad tiene que salir de dentro hacia afuera y no de fuera hacia adentro. Pero al fin y al cabo, hablar en primera persona de cosas como el maltrato, la culpabilidad, la vergüenza, hace que de alguna forma pierdas el miedo y te legitimes, ¿no? A la hora de hablar de ello. Así que ha sido complicado, pero a la vez muy sano. Y toda una orquesta forma una fiesta en torno de mí Referentes absolutos para vírgenes, esposas, amantes y putas. Pues Theoria King Kong de Virgin Despentes, porque es espectacular y es, vamos, el libro de la cuarta ola. Devenir Perra de Itzi y Arciga y Un filo propio también de Itzi y Arciga. Leonas y zorras de Clara Serra. Un poco de refilón, pero desde luego también referente Cómo ser mujer de Caitlin Moran y Morder la manzana de Leticia Dolera. Joder, esto va a sonar a frase de taza, pero creo que de los libros he aprendido mucho sobre la libertad. Porque yo realmente era una niña muy... En un ambiente y un contexto muy reclusivo y muy estricto. Y para mí los libros fueron una manera de poder descubrir que había algo allá afuera, poder aspirar a ello y poder conseguirlo.